Cine fanáticos, Disney y Pixar se unen para traernos una nueva película basada en la cultura asiática. Por eso hoy te resumo con spoilers, Turn and Read. May Lynn Lee es una chica de 13 años, rebelde, hace lo que quiera, incluso pararse de manos. Ella tiene varias amigas, a saber, Miriam, Rhea, Abby y Ben. May es muy inteligente y talentosa, pero no tan talentosa para los deportes. Las chicas están enamoradas de Theon que trabaja en una tienda, pero también son fanáticas de 4townies, pero también son fanáticas de 4town, una banda con que cualquier parecido al kpop es pura coincidencia. El caso es que nuestra chica rebelde dice que por ser independiente no significa que no tenga responsabilidades. Primera moraleja de la película, va a tener moralejas que esperan es Disney. Su familia tiene un templo donde veneran a uno de sus antepasados que es guardiana de los pandas rojos. Ella ayuda limpiando el templo y sirviendo de guía turística para que los que quieran conocer sobre su cultura lo hagan. En la noche, casi sin notarlo, empieza a dibujar a Theon de forma un poco atractiva, en fin, y luego se lo imagina más y dibuja que los dos están juntos y empieza a dibujar y a dibujar y a dibujar y a dibujar, pero entra su madre al cuarto y la ve toda nerviosa. Mira la libreta y ve los dibujos. No sé que vio la madre, pero sí que se impresiona. Por la gorra, la mamá de May descubre que es el empleado del supermercado y las dos van allí. La madre piensa que quién sabe que le hizo el tipo a May y le muestra el dibujo que ella hizo, dejándola en ridículo con muchos de los de la escuela. Eso, obviamente, genera la frustración de May, quien bota todos sus dibujos y se va a dormir, teniendo pesadillas y soñando que los pandas rojos dibujados en el templo salen de la pintura. Cuando despierta es un gran panda rojo. Un apestoso gigante panda rojo. La madre cree que es la menstruación y va por toallas, pero de forma afortunada no la descubre en ese momento. May se va a dormir pensando que así despertará de nuevo y saldrá de ese sueño. Pero no está en un sueño, eso no va a pasar. Se peina y se relaja. Y así vuelve a su forma humana. Ahí se da cuenta que mientras está calmada, no se convierte en un panda rojo. Al llegar al colegio, su madre le da un té para los cólicos. Ella entra al colegio y sus amigas le dicen que todos en el instituto saben de la escena que hizo su madre en el supermercado con Devon y sus compañeros pegan dibujos por toda la escuela de los que ella hizo con Devon. Así hace que se estrese un poco y casi se convierta de nuevo. En el salón de clases, su amiga le dice que su madre la está espiando afuera del salón de clases y vuelve a montar otra escena con el vigilante del colegio y le dice a May que olvidó sus toallas higiénicas. Eso termina por estresarla y se convierte en un panda y va corriendo a esconderse. Y luego sale del colegio corriendo por toda la ciudad y también le pasa algo raro cuando ve a Devon de nuevo. Parece que ese panda está en celo. Si te está gustando esta película y quieres ver más de animación recuerda suscribirte al canal. Cuando llega a casa parece que sus padres saben que sucede en verdad y se lo explican. Su antepasado le pidió a los dioses ser una panda roja gigante para proteger a su pueblo y a su familia y luego todas sus hijas mujeres también se convierten en pandas. Su madre le dice que también le sucedió a ella y dice que deben hacer un ritual en la luna roja pero que hasta que ese día llegue cualquier emoción intensa liberará al panda. Deberá esperar un mes para la siguiente luna roja. Sus amigas llegan a casa para decirle que Fortown vendrá a Toronto para un concierto y ven a su amiga así. Se asustan pero luego May las calma. Ella se siente triste por no tener una vida normal como cualquier otra niña. Sus amigas para consolarla empiezan a cantar y con su ayuda vuelve a ser la de antes. Se da cuenta que estar con sus amigas la hace sentir tan bien que neutraliza al panda y así en un futuro podrán ver a Fortown sin ningún problema. May logra demostrarles a sus padres que puede mantenerse tranquila ante cualquier situación, solo debe pensar en sus amigas. Ella le pide a su madre ir al concierto de la banda pero su madre le da un rotondo no. Pues allá tendrá varias emociones que la harán convertirse sí o sí en un panda. Le sirve ser calmada pues al otro día cuando un compañero se burla de que su madre la siga espiando, ataca al niño y se va al baño con sus amigas. Una de ellas le pide que se convierta en panda y luego otras chicas del colegio la descubren. Pero les gusta tanto el panda que están dispuestas a pagar por tomarse una foto con él. Así es como montan un negocio en el colegio, cobrándoles a todos los que quieran tomarse una foto con el panda y reuniendo dinero para ir al concierto. Pronto en la escuela el panda rojo se vuelve una sensación y hay toda cantidad de merchandising alusivo al panda. Mientras estaban admirando chicos en el recreo, el tipo que siempre la molesta le pide que vaya a su fiesta de cumpleaños y se convierta en el panda o si no le dirá a su madre sobre el negocio que ha montado y ella pues decide aceptar. Pero justo cuando está a punto de ir a la fiesta llegan su abuela y sus tías para el ritual que será en unos días y todos en la fiesta se quedan esperando al panda pero ella logra escapar e ir a la fiesta. Pero su madre entra a su cuarto y descubre todo el merchandising que ha hecho sobre el panda y no la encuentra allí. Pero las cosas empiezan a malir sal pues por la radio se enteran que el concierto de la banda será la misma noche del ritual y está tan alterada que el chico le pide más fiesta pero ella no quiere y él la insulta así que se va contra él atacándolo generando el miedo de todos los de la escuela y el rechazo de los padres del chico. La madre acusa a las amigas de que su hija obediente ahora se escape de la casa, termine golpeando a niños y también la culpa de haber sacado provecho dinero y dinero a costa de su hija. Las chicas le dicen que le diga a su madre que esto no es así pero May no lo hace. Llega el día del concierto y las tres amigas van y May está con su familia a punto de comenzar el ritual ya que la luna roja poco a poco se empieza a formar. Su padre baja al sótano y descubre en la videocamera unos videos de su hija divirtiéndose con sus amigas mientras es el panda. Su padre le confiesa que una vez vio a su madre convertirse en el panda rojo mientras discutía con su abuela ya que como buena suegra su padre no le caía bien pero no hay tiempo porque el ritual debe empezar. En medio de la ceremonia May recuerda lo feliz que fue de ser el panda y de tener el control de su vida y decide quedarse con el panda, quedarse con ese don. Mientras intentaban detenerla para que no fuera el concierto de BTS, digo The Four Town, May hace caer a su madre y el collar que contenía a su panda rojo se rompe. Eso hace que el panda de la madre salga y termine convirtiéndose en un panda también, un panda muy enojado. May va saltando por la ciudad y llega al estadio, típico, ve el concierto sin pagar. Llega a donde sus amigas y le pide disculpas por no haberle dicho a su madre que ellas son sus amigas y que no tienen la culpa de lo que ella ha hecho. Pero las cosas están por empeorar porque la madre, ahora convertida en un panda, está haciendo estragos en la ciudad y llega a interrumpir el concierto. Pero May se convierte en el panda y le dice a su madre que ya tiene 13 años que lo supere, que le gusta esa música y vestirse como quiera y que si quiere perrear o hacer twerk, bueno, pandear lo va a hacer. Eso distrae a su madre mientras su familia hace el círculo para hacer el ritual y devolverla a su forma original. En el aire siguen discutiendo y May le da severo golpazo a su madre en la cara y la noquea. Pero queda fuera del círculo y May trata de arrastrarla pero no puede. Es entonces cuando su abuela y sus tías deciden romper lo que contiene a sus pandas y convertirse para ayudarla. Deben cantar del corazón. Para activar el círculo ella es donde entran los chicos de 4th town a ayudar y logran iniciar el ritual. En ese trance, May ve a su madre de joven quejarse porque no puede ser la niña perfecta que su madre quiere que sea y May dice, pues no lo seas y deja a tu hija ser feliz también. Bueno, en resumen, eso es lo que dice. Su madre se encuentra con su abuela y se reconcilia. Cada una vuelve a su vida humana normal. Excepto May, quien sigue firme en su decisión de quedarse con el panda y esta vez su madre la apoya completamente. Aunque el estadio quedó destruido, el templo ahora es una atracción ya que todos adoran al panda rojo. Sobre todo sus amigas, esta película es una reflexión sobre el cambio, la adolescencia y cómo debemos ser libres por más de que nuestros padres quieran coartarnos y moldearnos a su antojo. ¿Ustedes creen que mis padres me querrían ver aquí sentado haciendo resúmenes de películas infantiles? En fin, la escena poscreaditos nos muestra al padre bailando y dejando salir su yo interior. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias!